Esta es el colmo amigos, esta es el colmo. Seguimos, hoy es 29 de diciembre de 2021, son las 22 horas con 20 minutos. Les comento y los diputados se vuelven a burlar del pueblo de México. Sergio Gutiérrez Luna comparte esta información que dice Ciro y su patente de corso. No aprende, no entiende y lo peor, no entiende que no entiende. Pues yo tampoco entendí, carnal. ¿Qué dice Ciro Murayama? La presidencia de la Cámara de Diputados detiene su intención de perseguir penalmente a consejeros del INE. Menos mal, lo hace tras la amplia reprobación pública a su pretensión, lo que confirma que se trató de una decisión estrictamente política y además de corte autoritario. ¿Qué hizo la Cámara de Diputados? La presidencia de la Cámara de Diputados informa que, escuchando con pluralidad, apertura y buena fe, ha decidido tomar todas las acciones jurídicas a su alcance para efecto de que no continúen las indagatorias penales en contra de funcionarios del INE. Esta presidencia manifiesta siempre su disposición de escuchar y atender a todas las voces como una labor penal permanente e incluyente. Vean nada más cómo se burlan del pueblo de México, amigos, porque esto es una grosería. Vamos a repetir. La presidencia de la Cámara de Diputados informa que ha escuchado... Ahí ya valió. Ahí ya quieren desvirtuar todo. Ha escuchado con pluralidad, apertura y buena fe. Para empezar, le corresponde siempre escuchar con apertura y con pluralidad y con buena fe. Fue decisión de ellos, de él, de quien sea, realizar una demanda contra del INE por la posposición de la consulta popular del próximo año para la revocación de mandato, argumentando el INE que no tenía los recursos suficientes y bueno, se hizo un acuerdo y total. La Cámara de Diputados los demanda. Y ahí pues claramente se ve que no está escuchando, no está queriendo tener apertura, no está queriendo tener buena fe, pero eso no le corresponde a la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque realizó el INE un acto que no debió haber realizado. Si son representantes sociales la Cámara de Diputados, entonces, ¿qué hacen haciendo y determinando cosas que el pueblo no le pidió o sí le pidió? Y si sí le pidió y sí le piden, ¿qué están haciendo con este tipo de acciones? Todos apoyaron a la Cámara de Diputados para que realizara estas acciones. A excepción de que pues haya algo que solamente los poderosos estén manejando. Lastimosamente. Y bueno, pues aquí quieren verbear al pueblo, ¿no? Esto es una cucharada nada más para que el pueblo se quede así como que, ¿qué? ¿Qué dijo? Escuchando con pluralidad y apertura y buena fe que en realidad debió haber sido un acto que solamente las autoridades y los tribunales debieron haber resuelto. Todas las instancias a las que les corresponda llevar a cabo el caso debieron haber resuelto y no la Cámara de Diputados. Dice, ha decidido tomar todas las acciones jurídicas tomaron todas las acciones jurídicas para que ya el INE deje de tener la demanda penal. Tomaron todas las acciones jurídicas hagan de cuenta que una persona comete una falta, un delito, una falta cívica, lo que ustedes quieran. Hagan de cuenta que una persona en estado de ebriedad se pasó el semáforo y lo detiene el oficial de policía y le dice, vámonos al torito, su auto pasa al corralón, pero voy a tomar todas las acciones jurídicas para que usted sea perdonado. Así se la juegan, ¿de veras? Se oye bonito, ¿verdad? Se oye bonito. Esto y decir que en la conquista nos conquistaron muy amablemente los españoles es la misma porquería. Ha decidido tomar todas las acciones jurídicas a su alcance para efecto de que no continúen las indagatorias penales en contra de funcionarios del INE. Eso ya no le correspondía a la Cámara de Diputados. Hasta ahí van bien. No queremos obviamente pleitos, ni guerras, ni persecuciones, ni nada de problemas. No, no, el pueblo de México no quiere problemas. El pueblo de México quiere que no se le hagan unas injusticias y aquí la Cámara de Diputados le acaba de perdonar unas injusticias al INE. ¿Representantes de quién son del INE? No se vale. No se vale que se burlen así de la gente. Que hagan lo que quieran, pero no siendo representantes del pueblo. No siendo representantes del pueblo. Porque esto no me representa. Me representaba más que demandaran al INE. Ya que otras autoridades se encarguen de ver si sí o si no. No sé ustedes qué comenten. Pero yo creo que todos podríamos pedirle de buena manera a los oficiales de policía que nos detienen si nos pasamos un alto, si nos cobran una fotomulta, si el oficial de tránsito ve que andamos medio alcoholizados y a altas horas de la noche. Pues vamos a pedirles que tomen todas las acciones jurídicas a su alcance para que se nos quiten la... para que no continúen las indagatorias en nuestra contra. Digo, pues si así funciona y así se la juega la Cámara de Diputados, pues qué fregados. Lastimosamente, lastimosamente esa información pues es la que está se está rondando. Aquí Ciro Murayama pues le da su buena patadita para que para que deje de de estar informándose otra cosa. Y el diputado Sergio Gutiérrez Luna pues comparte esta información, ¿no? Dice, Ciro y su patente de corso. ¿De qué habla? Creo que ni él se entiende. No aprende y no... o no aprende, no entiende y lo peor no entiende que no entiende. Vean nada más cómo quiso... cómo quiso sacársela. Todos entendemos que le quitaste... que el diputado Sergio Gutiérrez Luna pues le quitó este... las acusaciones hacia el INE, ¿no? O sea, sé que entendemos que no está haciendo bien su trabajo, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. No sé ustedes que vean, amigos. Pero, bueno. Vamos con otra información.